Hola, bienvenidos a otra edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y vamos a conocer un poco más de literatura japonesa. El día de hoy vamos a reseñar una novela del autor Iharu Saikaku, uno de los grandes escritores japoneses del siglo XVII. Saikaku es un autor muy interesante, ya que se va a concentrar en el mundo del ukiyo-e. El ukiyo-e son las ilustraciones japonesas tipo grabado, que se especializaban en algo muy importante para la gente de esa época, las prostitutas. Y Hara Saikaku se va a concentrar en este tema, y yo creo que en este libro es donde lo va a representar de mejor manera, ya que la protagonista va a ser una mujer. Bajo el título, La vida de una mujer amorosa, Iharu Saikaku nos presenta a una mujer anónima, que desde la tierna edad de los 13 años, va a entrar al negocio de venderse a sí misma. Pero no la va a presentar como una mujer vulgar, sino como una mujer emprendedora, que quiere obtener lo mejor de la vida a través de su cuerpo. En cada capítulo vamos a ver cómo se desarrolla su vida, y cada vez van apareciendo nuevos problemas que la irán desafiando, y ella los va a enfrentar. Le sucederán cosas que pueden ser demasiado escandalosas para algunos, como en uno de mis capítulos favoritos, donde una mujer de clase alta le dice que le muestre el amor como si ella fuera un hombre. Algo muy interesante de este libro, es que como lo dije anteriormente, si vas a basarte en los Ukiyo-e, pues pon Ukiyo-e en tu libro. Y este libro va a estar lleno de ilustraciones del Japón del siglo XVII, lo que va a complementar bastante bien la historia, y lo cual yo creo que si eres fanático del manga, te va a hacer mucho sentido. Este libro vale la pena, ya que te va a acercar a un periodo de la historia japonesa, que no conocemos mucho en este lado del planeta, de una manera que la vas a entender fácilmente, y vas a querer saber más de este periodo. Creo que este libro se lo recomendaría a todas las personas, que buscan leer algo donde una mujer se muestre como una persona fuerte y decidida. Y ya si tienes a alguien que le interese saber un poco más de estos temas de género, podría ser una gran recomendación. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Si ya le dices este libro, por favor dinos si te gustó o no te gustó, y por qué de esto. Esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de otros autores japoneses, o de cualquier país de Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en Twitter e Instagram como PabloKuno89. Y no olvides, que leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!